Si, me haces bien, me elevas a las nubes, me quita el estrés Algunos no aguantan tu olor a mi Y sin ti no sé, sería todo lo que podemos ver Te hacemos tanto daño sin saber Mil años entregando toda tu belleza, miles de seres te han de visitar Asombrado por tu riqueza y naturaleza, que algunos han de explotar Dile como le explico a mi nieto, que este mundo nunca superó ese reto Que sin mascarilla no se vaya al gueto, que solo fue culpa de algunos sujetos Que no respetaron lo que habían creado, para que tuviéramos como hermanos Que todo lo bello fue destrozado por la avaricia del ser humano Esto no ha pasado, pero en nuestra vamos, fumando un blog me anticipo El mundo se está haciendo añico, toma conciencia en un gamito Mientras otros hacen ricos, matando todos los bonitos Ese es el peor delito Ese es el peor delito Ese es el peor delito Son años aguantando todo esto mal, aparicia cotiza, daño no se invade Las fuerzas inmensas que no harán que la voz del pueblo, ninguna de sus intereses se calle Vengo a contarles que esta es la luz del camino que ha dado a mi madre Para disfrutar con gozo los frutos hermosos, daromas inigualables Creen que tienen todo, pero no tienen na' Inagotable son las energías por acá Y que tu material algún día se agotará La fuerza de la tierra, este en nosotros no nos vencerá Creen que tienen todo, pero no tienen na' Inagotable son las energías por acá Y que tu material algún día se agotará La fuerza de la tierra, este en nosotros no nos vencerá De la fecundidad, feminidad, de la diosa de todos los tiempos Con cierta amargura al vivir un dolor que le causamos todos en algún momento Enciendo esta bendición pa' que se acaben todos los tiempos violentos Y hacer del arte una cura y fuera la amargura que puede evitar en mi interno Bajo el sol, la luna y las estrellas Las semillas se cultivan Y entre la injusticia brota rebeldía Recorriendo este suelo que pisaron nuestros ancestros Chango y hasta cameños recorrieron este terreno Los astros en el cielo, esto es lo que aprecio Flor y fauna propenso a su destrucción por un precio Bosque, mar y desierto, paisajes que están destruyendo Bombas suben exceso y sobreexplotación del terreno Sochi y Michi explotando y saqueando este desierto Enriqueciendo gracias al litio a multinacionales que poco les interesa La preservación de las reservas, belleza de la naturaleza Respetemos la pachamama, fuerza suprema A ella este tema, prendiendo la yesca Llenando de bueno su vuelta conecta Si, me haces bien Me elevas a las nubes, me quita el islam Algunos no aguantan, toleran bien Y sin ti no sé Sería todo lo que podemos ver Ya hacemos tanto daño sin saber Ya, 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 ya ¡Gracias!